Ahora nos acompaña José Ángel Huitrago, presidente de la Asociación de Exportadores de Café, para hablar del impacto que tendría en el sector la expulsión de funcionarios estadounidenses que certificarían a productores nicaragüenses. Muchas gracias José por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme acá. El gobierno tomó esta decisión de expulsar del país a estos dos funcionarios que venían a hacer un proceso de certificación de productos nicaragüenses. Al final y al cabo, ¿cuál es la posición de ustedes como asociación sobre este hecho? Bueno, nosotros creemos que es lamentable, porque estos señores que venían de Estados Unidos pertenecen a un departamento de aduanas, probablemente de Estados Unidos, a un programa de alianza que Estados Unidos desarrolló hace casi 10, 12 años con los países socios, diría yo, en el sentido de que exportan a Estados Unidos productos, diferentes tipos de productos, pues el producto agropecuario, productos industriales, etc. Y la alianza, se formó una alianza que se llama Alianza de Aduanas Comercio contra el Terrorismo. Esto se conoce, las siglas en inglés son C-T-P-A-T, que quiere decir Custom Trade Partnership Against Terrorism. Esto significa que Estados Unidos escogió a una cantidad de países amigos para tratar de formar una alianza, para tratar de prevenir las acciones terroristas en Estados Unidos. Y obviamente también en los países donde se producen los productos que se exportan a Estados Unidos. Estos señores que vinieron acá a Nicaragua venían a hacer una, diría yo, a verificar que las plantas procesadoras de estos productos de exportación a Estados Unidos cumplían con los requisitos establecidos dentro de esta alianza, que significa verificar, digamos, ciertas medidas de seguridad, inspeccionar los contenedores que llegan, mantener las cargas que van a incluirse dentro del contenedor, vigiladas con cámaras de seguridad, el personal que acude tiene que estar registrado, no puede acercarse a nadie más que no sea el personal indicado, etc. Una serie de medidas de seguridad para garantizar que el producto, una vez encerrado en el contenedor y exportado a Estados Unidos, pueda llegar, obviamente, sin amenazas, diría yo. Este es un punto negativo en las relaciones comerciales que ha habido con Estados Unidos, que son fluidas y bastante importantes para Nicaragua. ¿Por qué creen ustedes que el gobierno tomó una decisión de este tipo? No lo sabemos, por eso habría que preguntárselo a ellos. Nosotros lo que sabemos es que fueron expulsados y esta nos extrañó mucho, y lo lamentamos, porque estas inspecciones que venían no es la primera, o sea, tiene ya ocho años de estarse llevando a cabo, no solamente con café o la zona franca, todo tipo de exportación que va hacia Estados Unidos, tienen que pasar por esta verificación, aquello es voluntario, no es obligatorio, es una actitud voluntaria entre el sector privado y la aduana norteamericana para evitar contratiempos. Esto es como un pase que uno tiene, digamos, si certificamos acá, ya la seguridad de ese contenedor va prácticamente garantizada. A Estados Unidos entra y obviamente entra por una fila donde no se hace fila, pasa directamente el contenedor, en cambio el que no lleva la certificación tiene que hacer fila y esperar que su carga sea revisada, inspeccionada, etc. Esto sería un atraso o inconveniente que podría tener las exportaciones de Nicaragua, no solamente en el tema del tiempo, sino también en el tema de la posibilidad de que los compradores que vienen a comprar acá en Nicaragua, pues vean que esto significa un retraso para adquirir ellos sus productos y puedan escoger otros países que ofrecen los mismos productos que Nicaragua para contratar sus compras, digamos, en vez de Nicaragua utilizar a cualquier otro país que sí tiene la certificación. Afecta directamente a los productores de Nicaragua, es decir, va más allá de una decisión burocrática. Sí, no solamente los productores, sino el ingreso de divisas de este país, pues que depende de las exportaciones del sector agropecuario, del sector industrial, agroindustrial, textilero, etc. ¿Qué tipo de gestiones están haciendo ustedes desde una cámara del sector privado con el COSEP para entender qué fue lo que pasó y qué medidas se pueden tomar para lograr que estos funcionarios regresen? Bueno, nosotros expusimos nuestra preocupación en el COSEP y ahí se nos atendió y se nos dijo que estaban en plática con el gobierno sobre este tema y que revisaran. Lo único bueno que vemos en esto es que el gobierno mandó una nota explicativa de por qué pasó esto. O sea, no fue una nota de reclamo ni nada, sino una nota de explicación al gobierno americano. El gobierno americano obviamente reaccionó lamentando la situación porque esto era algo que no lo esperaba nadie, pues una medida sin explicación hasta el momento. Para nosotros no sabemos el por qué. Cuando era una inspección regular para todos aquellos exportadores que envían productos a Estados Unidos. En el caso del sector caficultor, ¿qué tipo de relaciones tienen o han tenido con estos técnicos? Siempre vienen a los beneficios de café a hacer las inspecciones porque es donde se envasa, diría yo, el producto y se sella para exportar a Estados Unidos. Vienen con relativa frecuente una vez al año o una vez cada dos años, dependiendo, porque cuando las estadísticas demuestran que el país no tiene problemas al llegar allá a las cargas, se va creando una confianza de bajo riesgo. Entonces eso es lo que Nicaragua hasta el momento ha tenido una figura, una imagen de bajo riesgo. Lo que quiere decir, digamos, que los productos nicaragüenses estaban entrando sin ningún problema a Estados Unidos. Esto podría ocasionar una reacción del gobierno, decir, bueno, un momento, aquí tenemos ya un indicador de que las cosas no van como nosotros pensábamos. Entonces habrá que volver, digo yo, a comenzar a establecer una imagen de seguridad, una imagen clara, transparente, de que no hay nada escondido detrás de esto, ni un potencial para hacer daño o para esconder cosas que en estado de armas, narcóticos, venenos, qué sé yo, que se pueden echar en un contenedor. Todas estas cosas son productos de riesgo que tienen que ser vigilados con mucha seguridad. Y Estados Unidos, como te dije anteriormente, esta es una asociación voluntaria. El que no lo quiere, no lo hace. Simplemente tiene que pasar cuando llega a Estados Unidos a hacer fila y que le inspeccionen su carga. Entonces, ¿qué están diciendo? No pueden exportar a Estados Unidos. Sí se puede seguir exportando a Estados Unidos, pero hay una serie de trámites inicialmente. Podría ser, si esto no se resuelve, que esto pueda realmente comenzar a significar un riesgo mucho más fuerte para las economías nacionales, de los empresarios, de las empresas, de los productores, inclusive del país en última instancia. Además, ¿puede mandar una señal negativa a las instituciones federales en Estados Unidos que tienen que velar por este tipo de normas de decir, bueno, no envío a mis funcionarios a Nicaragua porque ya pasó esto y el riesgo se puede correr? Bueno, o sea, entiendo que el gobierno de Nicaragua envió una carta explicativa del por qué se habían tomado estas medidas. Yo creo que tiene razón lo que se dice ahí. Lo que no entendemos nosotros es por qué hasta ahora se toma esta decisión cuando se pudo haber tomado hace mucho tiempo. Cuando es una inspección recurrente, diría yo, que cada año se realiza sin ningún problema. ¿Ha habido de parte de ustedes como sector privado acercamiento directo a la embajada de Estados Unidos? Acercamiento, creo que hay pláticas con el sector, con el COSEP, de la embajada, creo así como hay pláticas también con el gobierno que el COSEP está tratando de mediar en esta situación para ver que esta situación se resuelva de la mejor manera posible y a la brevedad posible. En cuanto a la situación del sector cafetalero, ¿cómo están ustedes? Enfrentaron hace unos años el problema, la roya que golpeó mucho a los productores que generó pérdidas millonarias. ¿Se superó ese problema? ¿Cómo está la situación del café en Nicaragua ahora? Bueno, la roya diría yo de que ya hace cuatro años aproximadamente que pasó ese brote de esta enfermedad. Creemos de que ha sido controlada. Se han vuelto a haber brotes significativos de roya. Ha elevado un poco los costos de producción. Actualmente los costos de producción andarán como por 150 dólares producir un quintal de café en promedio. Hay unos que tienen menos y otros que tienen más. Esto debido al uso de insumos para la protección vegetal. Por otro lado, hemos tenido conocimiento de parte de productores que nos han dado señales de alarma en cuanto a un brote bastante fuerte de una plaga que se conoce como el taladrador del café o la broca del café. Es un gorgojo tan pequeño como un poquito más pequeño que la cabeza de un alfiler que taladra la semilla, el grano de café y produce galerías adentro en donde se reproducen y salen a volar nuevamente para buscar nuevos huéspedes, nuevos granos de café huéspedes que puedan perforar y hacer daño. Esta incidencia normalmente se mantiene en un 3%. Actualmente nos han reportado fincas que tienen hasta más del 5, otras más del 10, otras están llegando al 15 y algunos han dicho que hasta el 20%. ¿Y se está haciendo algún tipo de prevención para evitar que esto se expanda? Lamentablemente hay algunos métodos prácticos de combatir la broca que son trampas, algunos hongos que son parásitos del gorgojo de la broca del café o una vejita también que controla la población de broca. Sin embargo, no son suficientes porque estos son muy objetivos. En cambio, la práctica normal que se ha utilizado es la utilización de un agroquímico que se llama endosulfán que ha sido prohibido para el uso acá de Nicaragua. Los productores dicen, ok, si nos prohíben el endosulfán, denos una alternativa para evitar que esta plaga continúe creciendo y represente verdaderamente una amenaza para la producción del próximo ciclo cafetero. ¿Temen que se salga de control esta plaga? Es posible si no hay métodos fuertes de control. O sea, ahorita es el momento de controlarlo. Yo creo que nos estamos pasando el tiempo del control. Porque una vez que el grano comience a endurecerse, el gorgojo se refugia ahí dentro del grano y por más insecticida que se le eche, el gorgojo difícil, solo el que anda afuera muere, pero adentro hay un montón de brocas de café que sobreviven y van transmitiendo, reproduciéndose a una velocidad increíble. ¿Cuáles son las expectativas en el tema de las exportaciones para este año del sector del café? Nosotros calculamos que la cosecha del ciclo cafetero 2015-2016 que termina el 30 de septiembre de este año, vayamos a tener una producción exportable de aproximadamente 2.100.000 quintales. Habíamos calculado un poquito más, pero creo por los efectos de la lluvia, que tuvimos una sequía de eso, que el grano rindiera menos, y también ya comenzaba a darse problemas de broca el año pasado. Entonces eso puede hacer que produzca, habíamos calculado 2.2, 2.3 millones de quintales, pero creemos que 2.100.000 podría ser una cifra más razonable, diría, a esta altura de la cosecha. Muchas gracias José Ángel Petrago por estar hoy con nosotros en el programa. A la orden, siempre.